La tasa básica pasiva bajó de 5.65% a 4.95%. Es el punto más bajo que ha alcanzado desde junio del 2017. Especialistas en el tema consideran que el cambio en la tasa permitirá dinamizar la economía a través de una mayor colocación de créditos. La tasa básica pasiva bajó de 5.65% a 4.95% esta semana. Esto significa que se reactiva nuestra economía y que las familias tendrán cuotas más bajas para adquirir un crédito, señaló el economista Gerardo Corrales. El experto afirmó que quienes tienen créditos en la actualidad también pueden respirar tranquilos, pues las cuotas serán reducidas en un 5 y un 10% en las próximas semanas. Entonces es una muy buena noticia, creo yo, dentro de las posibilidades de reactivación económica que tanto requerimos. Se abarata el crédito, se abarata el precio del dinero y el flujo de caja de las familias y de las empresas mejora. Corrales dijo que a pesar de que este hecho no se relaciona con la expo construcción, las familias deben aprovechar la oportunidad de cumplir su sueño de tener una casa propia. En marzo, efectivamente, cuando venga la expo construcción y cuando venga la expo móvil, pues sí, si las tasas de interés de captación de los bancos empiezan a bajar, sería de esperar que ofrezcan tasas de interés, ofertas de financiamiento mucho más atractivas para comprar casa, para comprar carro, lo cual sería una buena oportunidad, creo yo, para que las personas puedan adquirir esos bienes. La rebaja de la tasa básica pasiva se da por la política fiscal, la compra de eurobonos y porque el gobierno se endeuda con préstamos a organismos internacionales cuyas tasas de interés son más bajas, según dijo el experto. El Banco Central de Costa Rica publicó que luego de registrar una leve baja la semana anterior, la tasa básica pasiva cayó en un 0,70% y se mantendrá en 4,95% hasta el próximo miércoles 26 de diciembre. El 2017 inició con una tasa básica pasiva de 4,45%, una de las más bajas de los últimos años. Y para ampliar este tema de la reducción de la tasa básica pasiva, vamos a hacer contacto ahora con la economista Roxana Morales, quien es economista del Observatorio Económico de la Universidad Nacional. Buenas noches, Roxana. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, don Ernesto. Buenas noches. Un placer estar con ustedes en esta noche. Muchas gracias, Roxana. Ahora, háblenos de lo que significa esta reducción de 0,7% en la tasa básica pasiva. ¿Cómo beneficiaría a quienes tienen créditos o quieran adquirir un crédito en Colones? Bueno, es una noticia muy positiva que ha dado el Banco Central el día de ayer. Recordemos que la tasa básica pasiva es un indicador que calcula el Banco Central con base en la información que le brindan las diferentes entidades financieras en el país. El día de ayer anuncia que para los próximos siete días la tasa básica pasiva se ubicará en 4,95%, es decir, 0,7 puntos porcentuales menos que la semana anterior. Es una rebaja significativa, importante y que hace rato la estamos esperando. Sin embargo, no es suficiente esta reducción como para pensar en un beneficio inmediato en la economía. Recordemos que no necesariamente una reducción en la tasa básica pasiva significa una reducción en las tasas de interés activas. Las tasas activas son aquellas que nos brindan las entidades financieras cuando nosotros vamos a pedir un crédito. Algunas tasas están vinculadas directamente a la tasa básica pasiva, pero no todas. ¿Cuáles tasas están vinculadas? Bueno, principalmente aquellas que están o aquellos créditos que son de más largo plazo, como por ejemplo los créditos de vivienda, que por lo general al principio de los créditos las tasas son fijas y después de unos 3 o 4 años la tasa de interés se fija con base en la tasa básica pasiva. Significa que conforme va moviéndose la tasa básica va aumentando o bajando la tasa de interés. En esta ocasión, aquellas familias que están actualmente endeudadas y que tienen créditos, principalmente vivienda, podrían ver una baja significativa en sus cuotas. Dependiendo del nivel de endeudamiento o el tamaño del crédito, así van a ver sus beneficios. Buenas noches, Roxana. Quizás ahora con esto último que usted dice, no sé si podemos hacer algún tipo de ejemplo para dar mayor claridad al espectador de cuánto podría este cambio reducir, por ejemplo, la cuota mensual de su crédito. Sí, bueno, hemos realizado un pequeño ejemplo con datos, más o menos que una familia está endeudada en cerca de 70 millones de colones en un crédito a 25 años plazo con una tasa de interés del 10%, estaría pagando una cuota de 636 mil colones y a partir de la próxima semana estaría pagando cerca de 601 mil colones, es decir, una reducción de cerca de 31 mil colones vería en la cuota mensual. Esto va a depender, o este monto en la reducción va a depender del tamaño del crédito, como mencionaba. Si la deuda es de alrededor de 40 millones, la reducción en la cuota puede ser de cerca de 19 mil colones. Si la deuda es de 30 millones, la reducción podría ser de cerca de 14 mil colones. Entonces, esto es significativo para muchas familias que están ahogadas con los créditos. Esta reducción es sin contabilizar, por ejemplo, las pólizas que tienen que pagar las familias dentro de los créditos, ¿verdad? Y también va a depender del plazo del crédito el efecto que tendrá solo las familias. Pero como mencionaba, esto principalmente será un beneficio para las familias que están endeudadas con tasas que están vinculadas a la tasa básica pasiva. No todas están vinculadas, como mencionaba, y entonces eso va a depender de cada situación. Gracias, doña Roxana. Lo que debería hacer una familia o una persona que tiene una obligación bancaria es revisar su contrato, ¿verdad? Así es, revisar su contrato, llamar al banco y decir, mi obligación, mi crédito está vinculado a la tasa básica pasiva. Así debería verificar. Sí, por lo general, ni siquiera nos avisan, ¿verdad? Principalmente cuando vamos a pagar la cuota, nos damos cuenta de cuánto hay que pagar y automáticamente la tasa va a bajar y va a bajar la cuota si está vinculada a la tasa básica pasiva. De lo contrario, no. Es importante también que las personas tomen en cuenta que esta tasa básica pasiva se calcula semanalmente. Esta reducción va a regir para los próximos siete días. No sabemos qué pueda pasar para la siguiente semana. Esta reducción también responde principalmente a la caída en las tasas de captación de los bancos públicos, no así de los bancos privados, ni cooperativas, ni demás entidades financieras. Entonces es positivo, ¿verdad? Pero vamos a esperar qué sucede con el resto de entidades públicas, que ojalá también se deciden a bajar las tasas y no solamente las pasivas, ¿verdad? Si están los bancos pagando menos intereses a las personas por los dineros que depositan en sus entidades financieras, pues también deberían bajar las tasas activas de manera que las personas, las familias sientan un alivio en la situación de sus finanzas. Recordemos que muchas personas, muchos hogares están endeudados en el país y una reducción en las tasas de interés, pues significará liberar la liquidez para que puedan aumentar su consumo y puedan mejorar su situación familiar en los próximos días. Para entender un poco mejor el contexto, deduzco de lo que usted nos está explicando y de lo que estamos viendo en el comportamiento, es que hay una especie, no sé si aventurarme tanto, pero hay una especie de pulso entre los bancos públicos y los bancos privados por el interés que se está cobrando en las tasas. Así es. Sí, me parece, bueno, hace unos días el gobierno había anunciado, el mismo Banco Central, que los bancos no han tomado la decisión de bajar las tasas de interés. Es importante mencionar que un instrumento que tiene el gobierno o la política monetaria en el país es la tasa de política monetaria. Es una tasa de interés que cobra el Banco Central a un día plazo en el mercado integrado de liquidez, es decir, los préstamos que hace el Banco Central o las facilidades de liquidez a las demás entidades financieras en el país. Desde el 2009 el Banco Central ha venido bajando esa tasa con el objetivo de que esa reducción se traslade al mercado financiero. Esa reducción hasta la fecha, desde enero de 2019, lleva tres puntos porcentuales. Y observamos que enero de 2019 la tasa básica pasiva estaba en 6% y hasta ayer, o hasta esta semana, baja a 4.95. Es decir, apenas un punto porcentual se ha reducido. Y esa es la crítica que ha hecho el mismo gobierno de por qué los bancos no están reaccionando a las tasas de política monetaria, a las reducciones de encajes, el encaje mínimo legal que realizó el Banco Central el año anterior, y que hay margen para que los bancos reduzcan las tasas de interés. Entonces, nosotros y la economía requiere que las tasas de interés bajen como instrumento para dinamizar la economía. Cuando las tasas de interés bajan, hay más posibilidades de que las personas adquieran créditos, de que se reactive el consumo, se reactive la inversión. Y si las tasas de interés no bajan, respondiendo incluso a la política monetaria del Banco Central, pues es difícil esperar una reactivación. La semana anterior, el mismo presidente de la República salió a los medios indicando que era necesario bajar las tasas de interés. Me parece que hubo reuniones con las entidades bancarias en el país, principalmente las del sector público, y pareciera que están respondiendo. La mayoría de bancos públicos han reducido sus tasas de captación en los diferentes plazos, y bueno, eso está dando como resultado hoy esta reducción en la tasa básica pasiva. Doña Roxana, precisamente con lo que usted menciona, podríamos ver mayor colocación entonces de créditos o quizás más beneficios, sobre todo en el sector comercio que se ha visto tan afectado estos últimos meses, con esta medida que aplica de reducción de la baja de la tasa básica pasiva, y también, ¿qué elementos toma en cuenta el Banco Central a la hora de variar esta tasa básica pasiva? En realidad, el Banco Central no tiene la posibilidad o no tiene la capacidad de influir directamente en las tasas de interés en el mercado. Como mencionaba, el instrumento que tiene el banco es indirecto a través de la tasa de política monetaria. Lo que ha anunciado el Banco Central es solamente un cálculo con la información que le brindan las entidades financieras. Entonces, no necesariamente la tasa de política monetaria se está traduciendo en una reducción en la tasa básica pasiva, lo que se esperaría, ¿verdad? Ya el Banco Central ha anunciado en varias ocasiones que la tasa de política monetaria, que es controlada por el Banco Central, se transfiere al mercado, pero puede tardar hasta un año en dar su efecto o en hacer que el mercado también reduzca las tasas. Entonces, bueno, esta es una noticia muy positiva que se está dando. También el comportamiento de esta tasa dependerá de qué suceda en los próximos meses. Recordemos que también una necesidad que tiene el Ministerio de Hacienda es financiar el déficit fiscal y ese déficit, si lo financia totalmente el mercado interno, es decir, si la Asamblea Legislativa no le aprueba el emitir más deuda externa, pues presionarán el mercado interno y las tasas de interés volverán a subir. Entonces, también depende mucho de las decisiones que se tomen en los próximos meses, también de qué tanto la población esté demandando dinero. No necesariamente una reducción en las tasas va a implicar inmediatamente que las personas van a salir a buscar un crédito. Los hogares ahorita están muy endeudados. Yo creo que lo primero que harían muchos de ellos es tratar de ajustar un poco sus finanzas con esta reducción en las tasas, pero no necesariamente saldrán a buscar más créditos. Eso va a depender también de qué tanta confianza se genera en la economía, de cómo se evoluciona este indicador. Como uno a veces menciona, no podemos tomar decisiones con solo una reducción de un día o de una semana. Si la reducción es sostenida, pues entonces podemos tomar decisiones más certeras sobre las finanzas del hogar y en este caso sobre decidir si nos endeudamos. Es importante también en estos días que está también la expoconstrucción. Muchos hogares estarán pensando en tomar la decisión de endeudarse, pero como hemos mencionado también en días anteriores, es importante que se tome en cuenta la capacidad de pago y la capacidad que tenga ante fluctuaciones en esa tasa de interés. Ahorita puede estar en 4.95, pero cuál capacidad tendría ese hogar si la tasa de interés se vuelve a incrementar a un punto porcentual o dos puntos porcentuales. Eso es lo que tienen que contemplar las familias cuando se endeudan a largo plazo y créditos de alto volumen. Muchísimas gracias, Rosana. Un ajedrez complicado en el que convergen una pugna entre los bancos, la política monetaria del gobierno, la reacción de los consumidores. Mi conclusión es que de lo que usted dice es precaución para quienes van a adquirir una obligación, un crédito, esperar un poquito a ver cómo evoluciona esta tasa, si hay una estabilidad en el valor de la tasa. Pero en definitiva, buenas noticias, porque hay un alivio inmediato en la cuota que muchos costarricenses y personas que viven aquí y tienen créditos van a pagar ahora por su deuda. Entonces, muchísimas gracias a Roxana Morales, economista del Observatorio Económico y Social.